Hay mucha gente tan impaciente Que no comprende que lleva su tiempo ganar Un cariño Hay mucha gente Que cuando siente Por algo tanta pasión es tan cruel como yo Fui tan duro contigo al principio Perdón Ramón Si un día te he ofendido Perdóname No te entendí tal vez que tonto fui Ramón Si de tu mano siempre soy campeón Perdón Ramón Perdón Ramón Te piden mis amigos Perdónalos Ahora es muy claro ver que tú eras lo mejor Que pudo haber pasado en River Plate Ramón Perdón Ramón Hay mucha gente Que hoy se divierte Por tu coraje y valor y esa forma Ramón Que tú tienes de armar el equipo Hay mucha gente Que hoy te agradece Por tanta fiesta Ramón Y que jura quedarse en las buenas y malas contigo Perdón Ramón Si un día te he ofendido Perdóname No te entendí tal vez Que tonto fui Ramón Si de tu mano siempre soy campeón Ramón, perdón, Ramón Perdón Ramón Hasta tus enemigos te pedirán También perdón Ramón Cuando en el dos mil dos La vuelta des con nuestra selección Ramón, perdón, Ramón Perdón Gracias por ver el video.